que el comunismo, el marxismo, no es compatible con la Iglesia. En realidad, cuando empezó el comunismo, Marx empezó para destruir la Iglesia, para destruir la religión. Por lo tanto, la izquierda o el comunismo nunca es compatible con el cristianismo. Aquí en España también, yo tengo muchos amigos que dicen, no, no, es que yo soy podemita, pero soy cristiano, creo en Dios. Chico, o no sabes nada del comunismo, o no tienes ni idea de lo que es el cristianismo, o el colmo, no sabes nada de los dos. Por lo tanto, o somos cristianos o no somos. O sea, no puede ser uno comunista y ser cristiano. Y la falacia también, todos hemos oído que Jesucristo era comunista y Jesucristo, pues, repartía lo que tenía, quería el pobre. ¿Y qué? Es que hay muchísima gente también de la derecha, también, que era el prójimo. ¿Qué pasa, que nosotros no queríamos el prójimo o qué? Jesucristo repartía lo que tenía y hablaba del amor en los hermanos, pero no pretendía el exterminio de una parte de la población, como pretendían los comunistas. Es que esta es la falacia, el que hay en Venezuela. Por eso hay muchísima gente que está engañada por el mensaje de Maduro y de Chávez en su época. Y hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y aquí también, en España. Yo un día, por ejemplo, en un programa de televisión dije, es que me preguntaron sobre qué tienen que ver el Islam con la izquierda, Estados Unidos. Y yo dije, porque los dos tienen el mismo objetivo, es acabar con la Iglesia, con el poder de la Iglesia y con la traducción judía cristiana en Europa. ¡Oh, todo el mundo se levantaron contra mí!